El acuerdo escolar de convivencia en la Escuela de Educación Técnica Nº 3, Enrique Carbó, del Departamento Coronel, viene siendo trabajado formalmente según lo que piden las reglamentaciones del año 2010. Nosotros anualmente hacemos dos instancias de revisión del acuerdo, que una es a principios del año y otra es al finalizar el año, con respecto a ajustes que sean necesarios hacer porque entendemos que es un documento que es tan dinámico como la vida escolar. Entonces vamos haciendo una revisión y en la medida que surgirá necesidad hacemos ajustes. Hay un marco legal en el que tiene que ajustarse desde lo formal el acuerdo y después institucionalmente vemos cuáles son las necesidades de contexto. En nuestro acuerdo, además de lo general, estamos incorporando apartados específicos para considerar la convivencia también, no solo de los alumnos de nivel secundario, sino de los alumnos del Centro de Formación Profesional, que son adultos, que vienen de los alumnos de Estertino, que estaban considerados. Fuimos incorporando después protocolos, por ejemplo, de uso de NERU, específico para... también desde el año 2010, desde que recibimos la página, de uso interno, en el año 2011 incorporamos el protocolo de abuso escolar para establecer cuáles son los bancos de relación entre adultos y jóvenes, entre docentes y estudiantes. Bueno, y vamos viendo a medida que pasa el tiempo cómo lo ajustamos, para que no pueda vigencia y no sea una letra muerta. Nuestra intención es que sea el marco en el que, desde la voluntad, cada uno convive en el interior de la escuela, de todos los actores, los adultos, ya sean docentes o padres, la familia y los jóvenes. Después, la dinámica de trabajo es hacer reuniones en donde estén representadas todas las voces, que se pueda escuchar la opinión de todos y que, en ese sentido, se enriquezca la producción con las miradas de todos. Este año nosotros hemos tenido una instancia que fue trabajo así grupal, con padres, docentes y alumnos, y otra instancia donde se trabajó en asamblea de alumnos, solamente. Por supuesto, con la guía de los docentes, por el número, pero en realidad son asambleas de alumnos. Bueno, y hasta ahora estamos en el proceso de aprobación, digamos, desde el Consejo de Educación, de lo que hemos producido hasta ahora. Nosotros, en general, tenemos una convivencia saludable. Yo creo que el logro más importante que hace a generar confianza en una institución es que la convivencia sea solidaria y colaborativa, ¿no es cierto? Es un trabajo de todos los días y es un trabajo que hay que sostener en el tiempo, porque es una cultura institucional. Nosotros realmente tenemos buena convivencia en términos generales. Si uno la reduce a lo que es la disciplina de los chicos, es excelente. No podemos decir más que eso. Puede haber algún tipo de desajuste, sobre todo en primer año, porque nosotros tenemos una población que viene de ámbitos muy diversos, hasta que recepcionan el impacto que les significa entrar a la escuela secundaria y después unifican en una única cultura institucional, las culturas que ellos vienen trayendo, a lo mejor el primer año es el año de adaptación. Pero después, los chicos del ciclo, a medida que van pasando los años, digamos, y sobre todo los chicos del ciclo superior, al contrario, nosotros no hacemos más que ponderarlos, porque de verdad que son muy buenos chicos y los comportamientos no tenemos nada que decir. También trabajamos con el Consejo Escolar. Si ha habido alguna cuestión que lo meriten, ¿no es cierto? Este año, por ejemplo, no se ha reunido hasta ahora porque no ha habido situaciones. En el caso de que haya la repetición y que se agoten, digamos, las instancias de mediación, se convoca el Consejo Escolar de Convivencia. Tenemos un gabinete psicopedagógico bastante completo, multidisciplinario, integrado por una trabajadora social, por una psicóloga y por una psicopedagoga, que hace el abordaje de la problemática y en el caso de que la problemática exista se firman los acuerdos con los padres, no solo para garantizar la permanencia del chico en la escuela, sino para que se adecue, digamos, a las pautas de convivencia nuestras, que son las del acuerdo, con el apoyo de la familia. Y bueno, con esos recursos nosotros hasta ahora podemos manejarnos. Si es necesario, se plantea, con acuerdo del Consejo Escolar de Convivencia, alguna cuestión reparatoria, ¿no es cierto? Si fuera necesario. Ahí fuimos a unas convivencias que se hicieron entre los séptimos y después la semana siguiente se hizo de los octavos también. Y éramos como coordinadoras, leíamos de los chicos, de los chiquitos. Este año nos unimos para hablarlo entre todos, entre todo el turno tarde, para hablarlo como es y mantenerlo informado. Yo y varias chicas se nos hicieron algunos temas que hoy, no sé, estaban en duda, digamos. Claro. Buena relación, digamos. Por ahí hay algunos hijos, parece decirlo, pero no, pero todo bien, calmo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!